La luz entra en tu casa No esperes nada de la vida Porque la vida es una puta Que pagas con tu cuerpo Y quizás esta noche te quedes dormido en un hospital O quizás en mis abrazos En un jardín de abarico Todo puede ir muy rápido, bien o malo Una alegría reemplaza una desgracia Lo que es peor te hace olvidar lo que es malo Y el azar a menudo domina tu destino Tu destino, tu destino Un día es la bandera pirata y el otro la bandera blanca La paz antes de la guerra y viceversa Porque la vida es una tómbola Mañana puede ser el fin del mundo Y porque no sabes lo que va a pasar Me gustaría decirte que no No esperes nada de la vida Pero cuando la luz entra por tu ventana No te pongas en la sombra No temas la vida Porque todos Estamos los ojos Todos los ojos ya no queremos No continents No pimientas No 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 esperes nada de la vida Pero cuando la luz entra por tu ventana No te pongas en la sombra No temas la vida o la locura Porque todos estamos locos Bajo los ojos de la macarena 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 Gracias.